Bueno, un poco para precisar algunas cosas, es que, claro, como han mencionado también en los comentarios, Augusto pensaba que este proceso se tenía que dar de manera paralela, ¿no? Digamos, hay una lectura oficial de parte del marxismo a partir de los partidos comunistas, y ciertos partidos comunistas, porque ya sabemos que en los años 68 ya estaban divididos el Partido Comunista, pero Salazar Boni veía que este cambio, el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas, tenía que darse tanto en unas reformas de la infraestructura y paralelamente en la superestructura. Por ello, su dedicación en participar en la reforma educativa, para que justamente, como ya habíamos indicado, y Jorge también ha hablado, ese tema de la colonialidad, porque no vale, o sea, no tan solo es tan importante tomar el poder, sino que también cambiar esa mentalidad que tenemos, por decirlo, en este chip, que es nuestro cerebro, en la que estamos dominados culturalmente. Y por ello era muy importante que esta reforma educativa tenía también que estar analizando el tema de los valores. Por eso el tópico de la axiología. Salazar Boni dice que debe haber un cambio de valores en la sociedad peruana. Porque como que tenemos ya adoptado en nuestro cerebro la idea de que, por ejemplo, somos una cultura subdesarrollada del tercer mundo, y entonces tenemos que estar, más bien, estar ligado a la cultura occidental. No, no. Eso es lo que no pensaba, lo que pensaba Augusto era, más bien, criticar toda esa visión que tenemos, y que se menospreciaba la cultura originaria, por ejemplo, en el Perú. Y por ello Jorge también ha mencionado sobre el multiculturalismo. Bueno, en la reforma educativa había un proyecto de una educación bilingüe, y que no he hablado, no he hablado en ese tema, porque hay muchas cosas de la reforma educativa que quedaría muy corto hablar en una noche. Pero también es muy importante señalar eso. Había una revalorización del quechua en aquella época. Entonces es bueno indicar eso. Claro, ¿y cómo podríamos nosotros ahora criticar esa educación neoliberal que se ha privatizado, se está privatizando, como ha mencionado también uno de los compañeros, la educación ahora del Estado, la educación pública? Entonces yo creo que hay que retomar esa idea de Iván Illich de la desescolarización. Hay que pensar que ya también, ya no hay que centralizar mucho la educación en los centros educativos, sino que hay que ver que hay otros espacios para la formación del individuo. Uno de estos espacios, y como Jorge también ha mencionado, puede ser estos conversatorios que tenemos, y que nunca estaban ahí y nunca la habíamos utilizado. Y eso permitiría entonces poder llegar a ciertas personas interesadas en cualquier aspecto, ya sea social, cultural, político, filosófico, ¿no? Eso ya lo estaba pensando Iván Illich, claro que Iván Illich era muy radical en su época de los años sesenta, setenta, ¿no? Él quería eliminar todos los centros educativos, ¿no es bien? Él decía, hay que ver y hay que formar el tema de los educados a partir de sus capacidades. Y no tiene que ir a un centro educativo porque ahí están formados, homogenizados por un sílabo que los homogeniza de manera mental, sino que más bien hay que ver sus capacidades y hay que utilizar los medios. En aquella época ya Iván Illich sabía que había estas redes que ahora llamamos internet para poder reunirse entre las personas y a partir de eso desarrollar las capacidades de los niños. Eso estaba pensando Illich en los sesenta, setenta. Y Salazar Bondi en su época, claro, somos un país subdesarrollado, no teníamos todavía esa tecnología, pero veía que uno de los espacios muy importantes que podía utilizar la reforma educativa era los medios de comunicación. Por eso también hay una reforma de los medios de comunicación. Es propia de los medios de comunicación y esa es toda una historia también. Entonces yo creo que ahí podríamos entonces repensar el tema de la desescolarización y criticar cómo se está monopolizando la educación a partir de esta educación neoliberal. Y más bien buscar nuevas formas de formar a los individuos. Ese es uno de los puntos muy importantes del proyecto de Augusto Salazar Bondi en diálogo con Iván Illich. Claro, entonces también se habló del trabajo. Hay que recordar que Augusto Salazar Bondi hace una lectura del joven Marx. Cuando el joven Marx está pensando esa relación de la alienación del trabajo, lo que está pensando Salazar Bondi es que este proceso de las reformas, porque también hay un proceso también en diferentes ámbitos, permitiría entonces una inserción del peruano a un proyecto integral a partir del trabajo. Por eso él pensaba que dentro de las universidades debería haber un instituto de especialización de ciertos peruanos que con una gran capacidad puedan formar parte de un proyecto integral para que puedan gobernar. Entonces había una conexión entre lo que eran las decisiones políticas con las universidades. Y no lo tenemos ahora. Hay una desconexión total del Estado con las universidades. Y con ello yo no pienso también que las universidades puedan depender totalmente de las decisiones del Estado, pero sí en cierta manera dialogar acerca de una política de un proyecto integral. Y eso estaba plasmado en el proyecto de la reforma educativa en el tema de las universidades. Y cuestión que debemos repensar a partir de todo lo que se ha realizado en los 90 con la privatización también de las universidades, o la creación de universidades privadas. Yo creo que ahí Salazar Bondi y este proyecto de la reforma educativa nos puede permitir un cambio actualmente. Y para terminar, todo esto está relacionado a lo que Augusto Salazar Bondi pensaba en aquella época acerca de la democracia integral. En la democracia integral lo que plantea es que hay tres ámbitos para poder democratizar. Uno es el tema social, donde no haya una discriminación entre todos los peruanos. El tema de la democracia política en la que cualquier persona puede decidir las cosas generales del país. Y tercero, el aspecto económico en la que, desde luego, hay que eliminar la propiedad privada y más bien pensar en una propiedad social. Ahí, desde luego, es muy marxista Augusto Salazar Bondi. Y eso estaba proyectando, no solo durante la reforma educativa, pero eso ya venía en su etapa del movimiento social progresista. Y pensar hoy día, pensar hoy día una crítica o una alternativa a la democracia neoliberal, tenemos la democracia integral. Para poder pensar un cambio, un proyecto, en miras a todo lo que está sucediendo a nivel latinoamericano. Por eso iniciamos con un mensaje esperanzador, con todo lo que está sucediendo esta semana. En el caso de Bolivia, en el caso de Chile, yo creo que, espero tenga un efecto dominó en nuestra situación actual. Gracias.